La luna se estaba peinando Y en los espejos del río Y un toro la está mirando Y entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envitiéndola al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bravió Y de casta valiente Abanicos de colores Que parecen sus patas La luna sale esta noche Con negra bata de cola Y un toro la está mirando Entre la cara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna Donde duerme la luna lunera El torito de casta bravío La vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bravió Y de casta valiente Abanicos de colores Que parecen sus patas Estamos unidos y estamos gritando La gente se apila Y nos pasa todo bajo que existe y que va Nos vamos desciendo arriba Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bravió Y de casta valiente Abanicos de colores Parecen sus patas Abanicos de colores Parecen sus patas Abanicos de colores Parecen sus patas Añade Gracias por ver el video.